Adéntrate en las misteriosas ruinas de Quilmes de Tucumán, donde en las noches se escucha un lamento ancestral. ¿De verdad proviene de los espíritus de los antiguos habitantes? Se dice que sus voces llenan el aire de tristeza y melancolía, dejando una huella indeleble en quienes las escuchan. ¿Te atreves a descubrir la verdad detrás de este escalofriante fenómeno? El lamento en las ruinas de Quilmes de Tucumán, suspiros del pasado En las remotas tierras de Tucumán, Argentina, se oculta un oscuro y enigmático misterio que ha desconcertado a generaciones enteras de lugareños y aventureros valientes que se aventuraron en las ruinas de Quilmes. Es un lugar ancestral y misterioso, donde las piedras antiguas susurran secretos olvidados y los ecos de un pasado trágico aún llenan el aire con un lamento inquietante que hiela la sangre de cualquiera que tenga el coraje de explorar estas ruinas embrujadas. La leyenda del lamento en las ruinas de Quilmes ha sido transmitida de boca en boca durante siglos, y a medida que avanzamos en esta narración, descubrirás el espeluznante y aterrador relato detrás de estos misteriosos lamentos nocturnos que han atormentado a la región de Tucumán durante innumerables noches oscuras. El relato comienza en un tiempo olvidado, cuando las tierras de Quilmes estaban habitadas por una civilización ancestral de la que poco se sabe en la historia oficial. Estos antiguos habitantes, conocidos como los Quilmes, eran una tribu orgullosa y resistente que había prosperado en esta árida región durante siglos. Su legado era impresionante, habían construido majestuosas estructuras de piedra en lo alto de las colinas, erigiendo fortalezas que desafiaban al tiempo y al clima implacable. Sin embargo, la llegada de los conquistadores españoles cambió el destino de los Quilmes de manera irrevocable. A fines del siglo XVII, las fuerzas coloniales avanzaron hacia la región, ansiosas por expandir el dominio de la corona española. Los Quilmes se resistieron valientemente, pero finalmente fueron derrotados y sometidos a un destino cruel e inhumano. Los españoles, bajo las órdenes del gobernador Juan José de Bertis, decidieron deportar a la totalidad de la tribu Quilmes lejos de sus tierras ancestrales. Este triste y forzado éxodo comenzó en 1667, cuando los indígenas fueron obligados a abandonar sus hogares y ser trasladados a la ciudad de Buenos Aires. El viaje fue una pesadilla de sufrimiento, hambre y muerte, ya que muchos Quilmes perecieron en el camino debido a las condiciones inhumanas y la crueldad de sus captores. Los que lograron sobrevivir al viaje fueron obligados a trabajar como esclavos en las plantaciones y las obras de construcción de la ciudad de Buenos Aires. Su cultura, tradiciones y lengua fueron reprimidas y olvidadas, y los Quilmes comenzaron a desaparecer en la oscuridad de la historia. Su sufrimiento y desesperación se convirtieron en parte de la tierra misma, impregnando las piedras y las colinas que alguna vez llamaron hogar. A medida que las generaciones pasaban, la memoria de los Quilmes se desvanecía en la memoria colectiva de la región, pero sus almas atormentadas nunca encontraron paz. Se dice que, en las noches silenciosas, el lamento de los espíritus de los Quilmes se hace audible en las ruinas que una vez fueron su hogar. Sus voces llenan el aire con una tristeza y melancolía insondables, un lamento que parece buscar justicia por las injusticias infligidas a su pueblo. Los primeros informes del lamento en las ruinas de Quilmes surgieron a principios del siglo XIX, cuando los viajeros y aventureros que se aventuraron en estas tierras comenzaron a escuchar los inquietantes sonidos de la noche. Los relatos hablaban de voces susurrantes en el viento, lamentos fantasmales que emanaban de las piedras antiguas y llantos lastimeros que perforaban el silencio de la noche. Aquellos que se atrevieron a explorar las ruinas en la oscuridad afirmaron haber visto sombras en movimiento y experimentado un profundo sentimiento de malestar y opresión. Con el tiempo, la leyenda de lamento en las ruinas de Quilmes se volvió más prominente y los habitantes locales comenzaron a evitar la zona durante la noche, temerosos de encontrarse con los espíritus atormentados de los antiguos Quilmes. Los intentos de investigadores y expertos en lo paranormal para descubrir la verdad detrás de estos fenómenos solo aumentaron el misterio, ya que sus equipos registraban sonidos inexplicables y apariciones fugaces que desafiaban toda explicación racional. Uno de los casos más notorios involucró a un grupo de investigadores que pasaron una noche en las ruinas de Quilmes con la intención de registrar evidencia de los lamentos. Armados con cámaras, grabadoras y equipos de detección paranormal, se adentraron en las ruinas con valentía, pero pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Las grabaciones de audio capturaron voces susurrantes que no pertenecían a ninguno de los miembros del equipo, y las imágenes revelaron sombras fantasmales que parecían deslizarse entre las piedras antiguas. A medida que la noticia de estos eventos se difundía, los aventureros y cazadores de lo paranormal llegaban de todas partes para presenciar el misterio por sí mismos. Sin embargo, muchos de ellos partieron atormentados por lo que habían experimentado, convencidos de que habían entrado en contacto con los espíritus vengativos de los Quilmes. La leyenda del lamento en las ruinas de Quilmes se enriqueció aún más con cuentos de personas que afirmaban haber tenido encuentros cercanos con los espíritus. Un hombre afirmaba que había visto el espectro de un anciano Quilmes que le hablaba en una lengua olvidada, mientras que una mujer sostenía que había sentido una mano fría y etérea acariciar su mejilla en la oscuridad. Estos testimonios sólo alimentaron la creencia de que los espíritus de los antiguos Quilmes deambulaban por las ruinas, buscando justicia y venganza. La leyenda se hizo aún más intrigante cuando los investigadores comenzaron a analizar los sonidos capturados durante las noches de vigilancia. Algunos de los investigadores afirmaron haber identificado palabras y frases en el lamento, aunque la mayoría eran incomprensibles. Se decía que las voces pedían perdón y clamaban por liberación, mientras que otros sugerían que maldecían a sus opresores españoles por la injusticia infligida a su pueblo. A lo largo de los años, las ruinas de Quilmes se convirtieron en un lugar de atracción tanto para aquellos que buscaban experiencias paranormales como para los curiosos que deseaban desentrañar el misterio detrás del lamento. Sin embargo, a pesar de los numerosos intentos de comprender y resolver este enigma, el misterio de los Quilmes persiste hasta el día de hoy, sin respuestas definitivas ni explicaciones satisfactorias. ¿Qué causa realmente el lamento en las ruinas de Quilmes? ¿Son los espíritus de los antiguos Quilmes los responsables de estos inquietantes sonidos nocturnos, o hay algo más oscuro y siniestro oculto en las profundidades de estas ruinas? Cada pregunta sin respuesta solo ha profundizado el misterio, y las teorías varían desde lo paranormal hasta lo científico. Algunos creen que el lamento es el resultado de la energía residual dejada por los sufrimientos inimaginables que los Quilmes experimentaron durante su deportación y esclavitud. Según esta teoría, las emociones intensas y la injusticia infligida a la tribu habrían dejado una marca espiritual en el lugar, que se manifiesta en forma de lamentos y apariciones fantasmales. Otros sostienen que el fenómeno puede estar relacionado con fenómenos naturales, como corrientes de aire y resonancias acústicas, que podrían crear sonidos que parecen lamentos en las noches silenciosas. Sin embargo, esta teoría no explica las apariciones y sombras que muchos testigos han afirmado haber visto. Los más escépticos sugieren que el lamento en las ruinas de Quilmes es simplemente una leyenda urbana amplificada por la sugestión y la imaginación de aquellos que visitan el lugar en busca de emociones fuertes. Argumentan que los sonidos y las apariciones pueden explicarse mediante causas naturales o psicológicas. A pesar de estas teorías, el misterio de las ruinas de Quilmes sigue siendo una fuente de fascinación y temor para aquellos que se aventuran en la región. Los lamentos continúan llenando las noches, recordándonos un pasado oscuro y una tragedia olvidada. Las sombras acechan en las sombras, y la sensación de que algo incomprensible acecha en las ruinas persiste. Para algunos, las ruinas de Quilmes son un lugar de belleza y espiritualidad, un recordatorio de la resistencia y la fortaleza de una tribu ancestral. Para otros, son un lugar embrujado por los fantasmas del pasado, un recordatorio sombrío de la crueldad humana y la injusticia. Ya sea que creas en lo paranormal o busques explicaciones más racionales, una cosa es segura. Las ruinas de Quilmes seguirán siendo un enigma enigmático que desafía la comprensión y despierta la imaginación de todos los que se aventuran en su oscura y misteriosa atmósfera. No te pierdas esta inquietante historia en Akumu no Kar. Suscríbete para no perderte futuras investigaciones, comparte tus pensamientos en los comentarios y comparte este enigma con amigos amantes del misterio.